Hola Sardivino, bienvenidos a Canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a mezclar un poquito aquí y va Campana, ¿sí? Va Campana Sardivino, colócate en posición de agradecimiento por favor para los nuevos. Les comento rápidamente que la campana es una energía de alta frecuencia que abre portales y más cuando está el ectoplasma de una medium presente, ¿sí? Utilízalo para primeramente agradecer y también para pedir aquello que estás convencido, convencida de que lo vas a obtener, porque si no estás convencido no te sirve pedir 50 millones de veces porque llega al techo, ¿sí? No llega ya a donde tiene que llegar, seguir, llegar con un pedido que es a la espiritualidad, que es la que trabaja, que es ese gran ejército de Dios, ¿sí? Que tenemos todos nosotros. Ahora sí va Campana Sardivino, por favor suscríbete al canal, deja un comentario y ayúdame, ¿sí? Compártelo. Ahora sí va Campana. Me entró un cumbido en los oídos. Impresionante. Energía para mi ser divina, por favor. ¿Mensaje? ¡Guau! Hacía mucho tiempo que no me saltaba esta energía. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando aquí Sardivino? La represión y las cargas. Mira eso, quiero que observes. Hay algo que en el pasado inmediato has estado reprimiendo, has estado como ahogado, ahogada, te has cansado, te has sentido agotado, querías mandar todo a la eso, a lejos, mandar todo a lejos. Me encanta esta porque esta es la del presente. Es como que empiezas a a encontrar cierta confianza en ti mismo, ¿sí? Esta es tu energía general, esta es tu energía. Vamos después a tu personita de especial con la cual conectas, ¿sí? Dos energías de futuro, por favor. Una más, una más, por favor. Una más que salte. Gracias. ¡Ay, me encanta! La carta del sol, Sardivino. La madurez y el valor. Perfecto. Mira, la carta de la inocencia, la madurez y el valor. La carta del sol, la carta del sol te habla de que vas a alcanzar esa felicidad que tanto estás esperando. Es como una recompensa que llega para ti, ¿sí? Una recompensa de haber pasado un caos aquí de todo tipo, ¿sí? Con estas dos cartas, represión y las cargas, este diez de espada, diez de oros y seis de espadas, has pasado la de Caín, como diría mi abuelita. Entonces, como adquieres en el presente o estás en esa actitud de confiar más en tu propio poder especial, ¿sí? Tu propio potencial, como ser divino, que yo siempre te digo, empiezas a vibrar en otra frecuencia, vas a tomar mucha, vas a tener mucha fuerza de voluntad, mucha, mucha fuerza de voluntad para salir de este entorno tan caótico. Puede ser un entorno familiar, sí. No sé por qué agarré este oráculo, no sé qué querrá decirte. Pide ayuda. Nunca había visto esta carta, ¿eh? Pide ayuda. Por favor, se adivino, si estás en esta energía de que te sientes agotado, cansado, reprimido, no puedes hablar, tienes una agonía impresionante, necesitas un cambio, ¿sí? Necesitas un cambio y lo que el tarot te está diciendo hoy es que necesitas pedir ayuda. Tú sabrás bien exactamente a qué se debe, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar del amor. Conecta con tu persona de interés. Vamos a... Me salieron tres energías. Tres energías para el amor, ser divino. Quizás sea el amor lo que te tiene angustiado o angustiada. Bueno, no lo es. Por lo menos, no en el presente. Dice, atraiga a su alma gemela, seguro que es ella y luna de miel. O sea, aquí hay un amor, yo diría próspero. ¿Se acuerdan cuando le dije la felicidad, que van a encontrar una felicidad, que van a tener fuerza de voluntad para alcanzar lo que quieren? Bueno, eso va a llegar. Eso llega. Es un alma gemela. Es ese, es esa persona. Confía que es la persona que estás conectando en este instante. Voy a preguntar sobre esa persona. Clarifícame sobre la conexión. ¡Ay, el sol, ser divino! Esta persona viene a traerte el mundo, literal, el mundo, el sol, las estrellas, niños. Esta persona te quiere mucho. Es tu alma gemela. la carta de la transformación, la carta de la muerte, el reverso. Esta persona te ama mucho, como te digo, pero en este momento está viviendo, está viviendo una transformación en su vida, ¿sí? Sin embargo, repite y digo, tú eres su sol, su luz, su camino, su norte. Creo que esta transformación se debe a algo que pasó contigo. Clarifícame eso, por favor. Son dos arcanos mayores, el sol y la muerte. Son dos arcanos de transformación, de cambio. Lo que te dijo, ¿dónde fue que habló de cambio? Bueno, no sé dónde, pero la palabra cambio se me plantó así en la mente, rápido. Clarifícame la carta de la muerte. Voy a buscarla porque en este caso hay alguien que te está observando. Ahí está. Si todavía te observa, estás ahí, te observa, te observa desde adentro. Todavía es como que no logra llegar hacia ti, pero mira abajo del mazo, abajo del mazo en 10 de pentáculos es una persona que quiere tener todo contigo. Nuevamente las cargas, es una persona que o sale de una pareja anterior y se siente todavía muy agotado, agotada, ha roto con algo de su vida, ha tenido cambios duros, duros, difíciles. ¿Está trabajando en eso? Sí, está trabajando en esa situación. Digamos que casi que para no traerte cargas a ti. Es como que está limpiando su energía porque obviamente no puede venir a tu vida con tantas cargas. acá hay una persona que todavía no está entrando en tu energía. Si eres soltero o soltera vas a conocer a alguien de este tipo. Vamos a preguntar sobre su personalidad. Clarifícame la personalidad de esta persona. Wow. Es una personalidad feliz, divertido, pero te repito y digo, está transformando su vida, está cambiando de piel. Es una persona que a veces para algunos es de lejos, relación de lejos, a veces te da la sensación, si ya lo conoces, te da la sensación de que te miente porque la víbora a mí en este momento me está hablando de que te miente. Clarifícame la víbora o que tú tienes miedo de poner la felicidad en sus manos y que luego te vuelva a mentir en algún momento te volvió a mentir. Bueno, acá tenemos problemas y tenemos la suma sacerdotisa y tenemos una carta de discusiones que también está de espalda, ¿sí? Lo que significa esto es que a esta persona ya no le interesa las discusiones contigo, quiere entablar una relación de futuro. La suma sacerdotisa es una persona que no da pasos en vano, o sea, una energía que dio la espalda a las cosas inmaduras, vamos a decirlo así, es una persona que ya no quiere cometer errores, es una persona que va a venir a ti sin mentiras, ¿sí? No va a venir con mentiras, por eso es que vos vas a sentirte más confiado o confiada con esa persona, si es del pasado, si es nueva, es básicamente lo mismo, ¿sí? El futuro de esta relación es luna de miel, luna de miel. Clarifícame la carta de la confianza, ¿en qué tiene que tener confianza mi ser divino? Es que comienzas en la carta del loco, seres divinos, tengo muchos arcanos mayores en tu lectura, la carta del loco es que tú comienzas una nueva aventura literal con esta persona, es casi que, es casi que de cero, una nueva vida, un nuevo camino, un poco ingenuo de tu parte, estás confiando mucho, pero no está mal, no está mal, estás confiada, sí, me encanta. Sí, tú ya estás esperándolo, ¿sí? Ahí estás esperándolo a ver hasta dónde, estás mirando el horizonte y diciendo, a ver, y este susodicho, ¿qué le pasa? ¿Qué no aparece? Si ya tú vives con esta persona si ya tú convives con esta conexión tuya, esta persona es como que se va y viene, ¿sí? Hay como esa intención porque la carta del loco me habla de una persona que quizá todavía no la tiene todas claras, ¿sí? Por momentos parece que es un poco inmaduro, un poco alocado, un poco loco, ¿sí? Y digamos que tú estás confiada de esa relación, es esa persona, ese amor, ese amor va a futuro y se afianza, se estabiliza. Clarifícame el sol, el sol en el futuro de la relación, se terminan las lágrimas, ¿sí? Está al reverso, si hubiese sido de esta manera es que este amor te iba a seguir dando lágrimas, pero como está al reverso, este cinco de copas es un amor que dejó atrás todo lo que es negativo, dejó atrás y aprendió juntos, ay, qué bonito la estrella y van a realizar un sueño juntos, van a volver a estar como en un equipo, ¿sí? Juntando fuerzas y juntando energías uno con el otro, me encanta esta energía, quiero saber, bueno, dos cartas de este oráculo y después vamos a ver qué debes aprender sobre esta situación, ¿sí? Dos energías, por favor, y salte, gracias, una más, opa, hay un montón, vamos a tomarlas igual porque salió con mucha fuerza, ¿sí? Esta es la que más me importa, la intuición, vas a tener la intuición clarita, es esta la persona de mi vida, literal, es esta la persona de mi vida, da el paso, ríndete y sé tolerante y la palabra no es como algo que tú te niegas, algo que tú no sé qué te estás preguntando en este momento, es un no, pero no a la relación, no, el no a no tener tolerancia, el no a no rendirte, el no a no dar el paso, o sea, sí debes dar el paso, sí debes rendirte, ese amor, es el amor de tu vida, ya te lo he dicho y sí debes ser tolerante porque esa persona es como que viene, viene muy, muy densa, sí, muy, muy, muy sufrida, muy caótica, es una persona que quizá está dejando una vida pasada atrás o hubo cambios muy grandes y en este momento es como que no se siente capaz de hablarlo contigo, es como que está muy cerrado, cerrada, un consejo para mi ser divino por favor, cerradísimo está, sí, está como el ermitaño, como el ermitaño, así como esperando que se le, se le, como esperando que se le dé cambio de rumbo, cambia de rumbo, acá hay un cambio de rumbo, debes saber que la sanación a veces depende de la fuerza, la sanación depende del valor de la fuerza, de salir de ahí a pesar de que estás en un caos de montañas y no importa, tú puedes florecer aunque sea en el dolor, sí, debes saber que la sanación a veces depende de la fuerza, disposición y habilidad que tengas para cambiar de rumbo, mucha gente pospone ese cambio por miedo o pereza y después se preguntan ¿por qué no son felices y no están sanos? Por la pereza, por la falta de decisión, si tú no tienes decisión y no tienes confianza en ti misma, no va a pasar nada, va a quedar todo estancado como esto, sí, va a quedar esto, necesito que reacciones, que tomes decisiones, tu objetivo del día de hoy es tomar una decisión curativa firme, te lo voy a mostrar porque es impresionante, tomar una decisión curativa firme y efectiva antes de que acabe el día que pueda cambiar de forma positiva el rumbo de tu vida. Ahora sí, namasté. ¿Qué?